bueno hermanos hemos terminado nuestro tiempo de oración ahora pasaremos al estudio de la palabra de dios hoy vamos a concluir el capítulo 2 de primera de juan hemos ya visto ya dos capítulos a lo largo de estos meses es increíble lo que hemos aprendido cuánto hemos sido desafiados todos nosotros a través de esta carta escrita por el apóstol juan el discípulo amado de nuestro señor jesucristo y si hay algo que yo puedo ver a lo largo de esta carta es la palabra permanecer es un llamado de juan a que todos sus hijos permanezcan en su fe de hecho el permanecer es una de las mayores evidencias de que hemos nacido de nuevo y somos de dios y por eso hoy no es la excepción que vamos a seguir hablando del permanecer ante la venida de cristo por su iglesia ahora hermanos me gustaría ilustrar el tema de esta noche con una anécdota personal y creo que todos hemos pasado o hemos hecho esto también entonces nos vamos a sentir de alguna manera identificados cuando yo era más niño verdad bueno no es que siga siendo niño verdad pero cuando yo era niño recuerdo como cuando tal vez mis padres salían de casa o cuando salíamos en familia y yo me portaba mal o era desobediente o no hacía lo que ellos me pedían cuando ellos llegaban y me preguntaban si yo hice mi cama si yo hice mi cuarto si me porté bien con mis hermanos y yo sabía que había sido desobediente o que no había cumplido lo que ellos me habían pedido automáticamente yo me avergonzaba delante de ellos o me escondía de su presencia avergonzado por mis hechos avergonzado de no haber cumplido o no haber obedecido lo que ellos me habían pedido y justamente eso es lo que juan nos está hablando en esta noche en primera de juan capítulo 2 versículo 28 nosotros vemos una declaración impresionante en cuanto a la venida de cristo jesús por su iglesia vamos a leer el versículo 28 y 29 en esta noche son los dos versículos que vamos a estudiar para poder pues ser enseñados en la palabra nuestro señor si tienen sus biblias sino también en pantalla aparecerán los versículos así nos dice dios esta noche y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados si sabéis que él es justo sabed también que todo lo que él hace justicia todo lo que él el que hace justicia dice es nacido de él bueno estos dos versículos son los que vamos a estudiar en esta noche otra vez juan se dirige a sus oyentes o a los que le iban a leer esta carta y nosotros también como hijitos verdad esta expresión proviene de un padre espiritual que tenía un gran amor por los discípulos del señor y también por aquellos que habían enseñado habían sido enseñados por el apóstol juan ahora el llamado de juan es muy claro es muy específico permanecer en él ahora cuál es la razón por la cual en este versículo juan nos hace un llamado a permanecer en cristo bueno lo dice en la siguiente parte del verso para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados ahora este versículo puede parecer controversial o a veces incluso muchos han llegado a cuestionar el por qué existirá una sensación de vergüenza en la venida de cristo por su iglesia y por eso hoy me es necesario hermanos explicar y poder desmenuzar este versículo a través de otros pasajes que nos van a ayudar a entender a qué se refiere la palabra de dios en primer lugar debemos hablar de qué significa permanecer en él permanecer en él el permanecer como lo dije es una virtud en la cual todo cristiano persiste es diligente es constante perseverante en aquello que dios nos ha pedido que hagamos para poder vivir en su voluntad por ejemplo primera de juan 3 24 versículos más adelante de primera de juan capítulo 2 juan nos dice lo siguiente verdad y el que guarda sus mandamientos permanece en dios y dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado entonces aquí podemos ver que el que guarda sus mandamientos permanece en dios entonces esta es una manera en la que permanecemos en nuestra fe en cristo guardando los mandamientos del señor verdad bueno otro versículo en primera de juan capítulo 4 versículo 16 nos habla en qué otra cosa por ejemplo podemos permanecer como iglesia como hijos de dios primera de juan 4 16 nos dice la palabra y nosotros hemos conocido y creído el amor que dios tiene para con nosotros dios es amor y el que permanece en amor permanece en dios y dios en él aquí podemos ver como juan nos dice que si hemos creído en el amor que dios tiene para con nosotros cuál es ese amor verdad juan 3 16 porque de tal manera amó dios al mundo ese amor sacrificial ese amor ágape incondicional ese amor que entregó todo por nosotros en la cruz es el amor que nos ha cautivado es ese amor que nos ha envuelto y nos ha llamado a arrepentirnos de nuestros pecados porque dios es amor y dice y el que permanece en amor permanece en dios entonces también el permanecer en el amor de dios es una manifestación de un verdadero hijo de dios un versículo atrás de primera de juan 4 15 estamos leyendo algunos versículos así que pero casi todos están en primera de juan así que es fácil buscarlos nada más es ojear verdad nuestras biblias el versículo 15 del capítulo 4 nos dice todo aquel que confiese que jesús es el hijo de dios dios permanece en él y él en dios en primera de juan 2 17 también juan nos dice lo siguiente primera de juan 2 17 dice la palabra de dios y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre también un versículo similar es isayas 48 cuando isayas dijo sécase la hierba marchítase la flor más la palabra del dios nuestro permanece para siempre entonces podemos ver como lo dije en un inicio que juan está haciendo un claro énfasis en el permanecer y creo que aquí me vienen a mi mente palabras que una y otra vez me ha dicho mi abuelo estéfano no importa cómo comiences sino cómo termines tu vida cristiana porque hay muchos que en el camino dejan de permanecer se desaniman o nos empezamos a enfriar alejar de nuestro señor empezamos a abandonar nuestra comunión en oración en lectura de la palabra de dios y empezamos a flaquear y la exhortación del apóstol juan es que no dejemos de permanecer para que en su manifestación no nos alejemos somos avergonzados cuando estemos frente a él en el tribunal de cristo entonces hermanos en primer lugar vimos ya a través de la palabra de dios el llamado de dios hacia todos sus hijos a permanecer así como muchas veces nos empeñamos en nuestras vidas en permanecer tal vez en alguna ocupación en algún hobby en algún videojuego o tal vez a él ver alguna serie de televisión algún programa o hasta la telenovela algunos verdad hay muchas cosas en las que somos bien buenos para permanecer para ser constantes diligentes cuánto más amada iglesia amados hermanos permanecer en la fe permanecer en las cosas de dios por eso es que jesús dijo en mateo 6 33 más buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura verdad porque sabemos que las cosas del señor deben ser las más importantes de todo hijo de dios como pablo exhortaba a la iglesia de éfeso aprovechen bien el tiempo porque los días son malos en segundo lugar la razón por la que debemos permanecer según el versículo 28 y si tienen sus biblias volvamos a primera de juan 2 versículo 28 después de que la palabra nuestro señor dice y ahora hijitos permanecer en él juan usa un para y esta preposición nos habla de un propósito por eso es que cada vez que vean un para paren porque hay un propósito que dios quiere que nosotros conozcamos a través de la palabra de dios para que cuando se manifieste ahora en esta simple expresión hay una profundidad teológica muy muy amplia e importante que debemos conocer ahora cuando se va a manifestar jesucristo a su iglesia es una pregunta voy a dejar unos cinco segundos que pensemos cuando se va a manifestar cristo a su iglesia y creo que la mayoría pudo pensar y recordar el evento que conocemos como el arrebatamiento verdad ese suceso ese evento es lo que la iglesia espera a diferencia de los judíos y el pueblo de israel que está ya la segunda venida de cristo cuando establezca el milenio que ellos van a esperar pero nosotros como iglesia esperamos la venida de cristo por su iglesia en las nubes algo que no es la segunda venida de cristo porque en la segunda venida de cristo el bien a establecer un reino milenial de mil años sobre la tierra entonces hermanos y hermanas en algún momento no sabemos cuándo no sabemos la hora será un abrir y cerrar de ojos cristo se va a manifestar amén lo creemos si amén verdad creo que todos nosotros creemos que esto va a suceder ahora lo próximo a suceder o que va a pasar es algo que nos va a poner a temblar en esta noche porque dice la palabra de dios para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados una de las cosas que resulta del permanecer es la confianza que dijo el apóstol pablo antes de morir se acuerdan he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me espera la corona de justicia y no sólo a mí sino a todos los que aman su venida podemos ver la seguridad del apóstol pablo de que cuando fuera el tribunal de cristo él iba a recibir una corona porque él tenía confianza ya que él permanecía en cristo jesús entonces tenemos esa misma confianza porque lo contrario va a ser a que en su venida muchos se alejen del señor avergonzados a qué se refiere la palabra de dios bueno hay un tema importantísimo que debemos conocer para poder explicar este versículo y es el tribunal de cristo si nunca han estudiado el tema es muy importante hermanos que hagamos un estudio minucioso cuidadoso verdad exegético de los versículos que hablan del tribunal de cristo porque ese suceso es inmediatamente después del arrebatamiento el tribunal de cristo es mencionado por ejemplo en romanos 14 versículo del 10 al 12 cuando el apóstol pablo nos dijo lo siguiente y lo voy a parafrasear pero igual ustedes pueden ver los versículos en pantalla romanos 14 del 10 al 12 porque todos compareceremos ante el tribunal de cristo de manera que cada uno de nosotros dará a dios cuenta de sí mismo verdad entonces aquí podemos ver en romanos 14 del 10 al 12 yo leí la parte b del versículo pero la parte inicial lo dice ustedes pueden verlo en pantalla si gustan pasarlo ahí lo pueden ver verdad el versículo yo cité la parte b del verso que dice porque todos compareceremos ante el tribunal de cristo y el siguiente versículo nos dice y dice porque escrito está verdad que toda rodilla y toda lengua confesará a dios entonces aquí podemos ver una afirmación que dice porque todos y a quien se está refiriendo pablo a los hijos de dios a los cristianos y dice la escritura todos compareceremos ante el tribunal de cristo también en segunda de corintios versículo 10 del capítulo 5 segunda de corintios 5 10 el apóstol pablo nos dijo también porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo ahora hay un tema muy importante para que yo debo aclarar en relación al tribunal de cristo en primer lugar en el contexto de ambos versículos está claramente indicado que se refiere a cristianos y no a incrédulos entonces eso es lo primero que vamos a entender del tribunal de cristo es un tribunal para creyentes y no para incrédulos el tribunal de cristo por lo tanto involucra a creyentes que dan cuentas al señor jesucristo cuando se reúnan frente a él después del arrebatamiento ahora el tribunal de cristo no determina la salvación hermanos y hermanas es muy importante que tengamos esto en claro el juicio por nuestros pecados lo cargó jesús en la cruz nuestros pagados ya fueron juzgados fueron ya saldados en el sacrificio expiatorio de nuestro señor jesucristo cuando pagó el precio en la cruz de nuestros pecados entonces eso fue ya determinado el destino eterno fue determinado en la cruz del calvario cristo ya pagó por nuestros pecados entonces no debemos mirar el tribunal de cristo como el juicio donde dios juzga nuestros pecados el tribunal de cristo es un tribunal en el griego bema que es la idea de los el bema era donde eran premiados los atletas después de las olimpiadas y las carreras donde eran premiados y juzgados por su desempeño en el atletismo en las carreras habían ganadores verdad de oro de plata de bronce etcétera ahora el tribunal de cristo es el lugar donde los cristianos van a ser recompensados por dios por el señor jesucristo en base hay perdón se mató hermanos el aire el tribunal de cristo es el lugar donde los cristianos son recompensados por las obras que hicieron en el nombre del señor para la gloria de dios y en el poder del espíritu santo de dios entonces sabemos que hemos sido salvados para buenas obras como dice efesios 2 10 entonces los cristianos que hayan vivido para la gloria de dios los cristianos que hayan servido para la gloria de dios los cristianos que hayan evangelizado para la gloria de dios en humildad sin intereses sin conveniencias sin querer van a gloria los pastores predicadores que hayan predicado fielmente las escrituras y hayan honrado al señor jesucristo en sus vidas los cristianos verdad que hayan ofrendado de todo corazón para la obra de dios los cristianos que hayan prestado servicios en multimedia en audio en video en seguridad edecanes ministros de alabanza todo cristiano que está sirviendo que está haciendo obras para el señor son justamente esas obras las que van a ser expuestas delante de nuestros ojos frente a jesucristo y la palabra de dios nos dice que todas aquellas obras que hayan sido para la gloria de dios en el nombre de nuestro señor jesucristo y en el poder del espíritu santo de nuestro señor van a recibir recompensas y las biblia lo menciona como coronas hay corona de vida corona de justicia corona de gozo corona incorruptible etcétera de hecho yo tengo un estudio bíblico donde explico en base a la palabra de dios cada corona bíblica que va a ser dada en el tribunal de cristo ese predicación ese estudio ustedes lo pueden ver hermanos en nuestro canal de youtube y se llama las coronas del creyente ahí lo pueden ustedes estudiar buscar es un estudio maravilloso eso nos desafía a seguir permaneciendo y corriendo firmemente en la carrera cristiana verdad para poder llegar a ese día y recibir recompensas por parte de nuestro adiós entonces en el tribunal de cristo los creyentes son recompensados en base a cuán fielmente sirvieron a cristo jesús en primera de corintios 9 si tienen sus biblias primera de corintios 9 podemos ver en el versículo 24 al 27 lo siguiente dice la palabra de dios no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todos se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser que dice eliminado eliminado entonces aquí claramente podemos ver la ilustración que usa el apóstol pablo la analogía que usa el apóstol pablo para hacernos entender como nosotros corremos como aquellos corren por una corona corruptible nosotros por una incorruptible por eso dice pablo que él pone su cuerpo a la disposición del señor muera su carne y se dedica a servir a cristo jesús porque dice no siendo que yo habiendo sido heraldo es decir apóstol llamado por jesús pueda ser eliminado porque en la carrera del señor de la vida cristiana muchos pueden ser eliminados entonces hermanos y hermanas es importantísimo que tengamos esto presente en relación a el tribunal de cristo ahora también nos dice la palabra de dios que muchos cristianos entrarán al cielo como por fuego y que muchos cristianos se les quemarán sus sobras y esto es la relación que hay entre primera de juan 2 28 cuando dice la palabra de dios que muchos se alejarán avergonzados son los cristianos que en el tribunal de cristo no reciban recompensas y van a tener vergüenza por no haber haber vivido vidas dignas del llamado que dios les hizo en tierra creyentes verdad que no hicieron la voluntad de dios y cuando vean que no tienen nada que ofrecerle al señor ninguna corona ningún galardón se avergonzarán ahora la vergüenza sin lugar a dudas hermanos no es pecado la vergüenza no va a ser pecado pero la vergüenza si va a ser una sensación en la que nosotros vamos a poder ver que realmente desperdiciamos tiempo desperdiciamos nuestros talentos nuestros dones y no vivimos para la gloria de dios estaremos con nuestro señor jesucristo si si estaremos con él estaremos en su presencia si porque en su gracia él te perdonó en su gracia él te limpió y te salvó pero si no vives para la gloria de dios no vas a recibir recompensa y creo que tanto tú y como yo no queremos alejarnos avergonzados ese día hermanos y hermanas imagínense ver a nuestro señor frente a nuestros ojos tener aquel que dio su vida en la cruz delante de nosotros y que no tengamos nada que ofrecerle porque desperdiciamos nuestras vidas y no vivimos para la gloria de dios por eso quiero ir terminando este estudio con versículos que nos hablan de la preparación que debemos tener en la venida de cristo jesús por su iglesia primera de segunda de pedro 3 14 3 14 nos dice el apóstol pedro por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz segunda de pedro capítulo 3 desde el versículo 1 al 14 nos dice cómo debemos vivir en los últimos tiempos y el apóstol padre pedro concluye de la siguiente manera hermanos amados estando en espera de qué cosas de su venida de nuestra herencia eterna de todas las bendiciones que tenemos en nuestro señor jesucristo cuerpos glorificados herencia eterna incorruptible inmarcesible e incontaminada reservada en los cielos en base a todo eso que nos espera como hijos de dios procuren dice pedro con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles cristo viene pronto cómo nos va a hallar la biblia dice que nos halle sin mancha e irreprensibles por ejemplo también podemos ver que esto es el deseo de de cristo por su iglesia por ejemplo en efesios 5 podemos ver capítulo 25 26 y 27 que cristo jesús nos dice lo siguiente cristo ama la iglesia y se entregó a sí mismo por ella efesios 5 25 y dice el 26 para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra 27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha aquí podemos ver hermanos y hermanas el corazón del señor jesucristo el deseo de que seamos una novia una esposa que cuando cristo venga a buscarnos nos encontremos santa y sin mancha delante de él en primera de tesalonicenses 5 24 podemos ver también que el apóstol pablo 5 5 23 perdón 5 23 dice y el mismo dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual mi cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo también en primera de tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 podemos ver que el apóstol pablo dice así y esperar de los cielos a su hijo el cual resucitó de los muertos a jesús que nos libra de la ira venidera y finalmente en primera de tesalonicenses capítulo 3 versículo 11 al 12 dice la palabra de dios del versículo 11 al 13 perdón lo siguiente primera de tesalonicenses 3 del 11 al 13 quiero terminar con estos versículos hermanos dice la palabra de dios más el mismo dios y padre nuestro y nuestro señor jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros y vean lo que dice el versículo 3 hermanos para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de dios nuestro padre en la venida de nuestro señor jesucristo con todos sus santos estos versículos nos hacen ver cómo debemos prepararnos ante la venida nuestro señor jesucristo irreprensibles sin mancha afirmados nuestros corazones abundando en amor unos para con otros orando sin cesar predicando las buenas nuevas de salvación hermanos y hermanas primera de juan 2 28 nos dice que permanezcamos en él y que tengamos esa confianza para que en el día de su venida no nos alejemos avergonzados delante de él hermanos y hermanas sería triste que fuéramos delante de él con vergüenza por no haber vivido para la gloria de su nombre por eso el llamado de esta noche es que examinemos nuestros corazones que evaluemos nuestras vidas y nos preguntemos realmente estoy permaneciendo en él realmente estoy obrando de todo corazón como para el señor y no para los hombres primera de corintios 15 58 así que hermanos míos amados están firmes y constantes creciendo en la obra del señor sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano y quiero que pongas un momento más ese versículo en pantallas porque presten atención así que hermanos míos amados están firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre no hay un momento en el que ya no estemos creciendo en la obra del señor sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano saben por qué no es en vano hermanos y hermanas porque habrá recompensa porque un día diremos valió la pena el sacrificio valió la pena levantarme más temprano valió la pena ir a los hospitales cada jueves valió la pena ir a la sierra de Oaxaca al viaje misionero valió la pena cada domingo levantarme temprano e irme tarde de la iglesia para servir a la iglesia al cuerpo de Cristo valió la pena Cristo viene pronto como te va a hallar te damos gracias Dios por tu palabra gracias por este hermoso tiempo que nos diste señor en el cual pudimos ver que tú vienes pronto y debemos seguir permaneciendo firmes y constantes señor porque sabemos que el trabajo no es en vano padre no queremos alejarnos avergonzados cuando nos reunamos con tu hijo Jesucristo queremos en ese tribunal ser recompensados para gloria y honra de tu nombre padre te damos gracias por habernos salvado de nuestros pecados Dios fortalecenos para seguir corriendo para seguir dando la buena batalla y guardando la fe hasta que tú vengas por nosotros tu iglesia alabado y exaltado sea tu nombre en Cristo Jesús amén Dios les bendiga hermanos gracias a Dios por su palabra nos da muchísimo gusto a Marta mi esposa y yo invitarles a este próximo viaje que vamos a hacer a Turquía y va a ser un viaje maravilloso porque vamos a visitar las siete iglesias del apocalipsis Éfeso Esmirna Capadocia etcétera etcétera y además estaremos en Estambul que es la capital de Turquía donde el comercio es impresionante pero independientemente de esto será un viaje que vamos a enfocar en estos mensajes a las iglesias y sabemos que será un viaje maravilloso del 7 para que lo apuntes en tu agenda al 18 de junio del 7 al 18 de junio así es estamos muy emocionados y expectantes no cabe duda que Dios no deja de sorprendernos y Dios hace las cosas nuevas y este es un viaje nuevo una experiencia nueva un lugar nuevo que nunca hemos ido así es que no te lo puedes perder apúntate inscríbete va a ser un viaje inolvidable es un lugar bellísimo con lugares bellísimos de verdad que vale la pena que todos nosotros no nos perdamos esta experiencia los esperamos e inscríbanse muy pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video.